bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar unas llaves pues importantes en la mecánica son llaves de encendido en inglés se llaman ignition wrenches y aquí las tenemos tenemos este juego que es de combinación y aquí tenemos otro juego otros juegos métricos y SAI y algo muy importante en estas llaves abiertas de encendido es de que vienen dobles aquí tengo un ejemplo estas pertenecen a este juego las llaves son las mismas medidas una es de 11.32 y la otra es de 3 octavos 11.32 y 3 octavos bueno la razón por la que las han hecho de esta manera como ustedes pueden ver es porque pues a veces se necesita la llave volteada como ven en este caso no están iguales no son como estas llaves que ustedes ven que están a lo largo sino que estas tienen un ángulo y lo bueno de este de este juego es que cuando tú lo compras te dan pues las dos medidas aquí tenemos el 3 octavos si necesitas en ángulo el 11.32 si lo necesitas en ángulo o si las necesitas pues es recta pues acá tenemos la misma medida 11.32 y 3 octavos y recuerden que estos usualmente se utilizan pues donde no se puede meter muy bien la llave o áreas cerradas un juego de estos te viene valiendo como unos 25 o 40 dólares depende de la marca si ya la quieres más cara pues ya vienes pagando más y aquí tenemos una llave regular de combinación aquí tenemos la de un cuarto esta de hecho pertenece a este juego que tengo ahí cuando tú compras ese juego en la tienda regular usualmente te vienen dando esta que ésta es de un cuarto pero ésta está mucho más grande que las llaves de encendido aquí lo tenemos vemos la diferencia y ésta está mucho más gruesa y está más grande vamos a hacerle un enfoque para que ustedes vean que es la misma medida y le tenemos un cuarto y un cuarto 12 puntos bueno acá tenemos otro juego y este juego es de combinación unas con diferentes medidas y otras con la misma medida este es 3 16 3 16 combinación 6 puntos y este que tenemos acá es de 3 16 y de 5 32 también 6 puntos bueno en este juego pues están diferentes están como ustedes vieron la misma medida en algunas y pues en otras están de doble medida pero pues son de combinación bueno éstas son bien útiles a la hora de echar la mecánica a los automóviles y pues ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pues las podemos utilizar y donde éstas pues están un poco más incómodas para trabajar en lugares cerrados o trabajar con ellas podemos utilizar pues las más pequeñas y pues aquí están estos juegos que me he encontrado en caja de en cajas de herramientas y pues me las he quedado porque pues yo no tenía ninguna de éstas y pues ahora que voy a echarle mecánica a uno de los carros pues vamos a ver qué tal funcionan bueno amigos pues estamos trabajando con este automóvil y aquí tenemos unas tuerquitas que hay que sacar y pues es donde estas llavecitas vienen a ayudarnos aquí tenemos estas que es 5 16 esta es 11 32 es de combinación y pues aquí es donde vienen a ayudarnos estas llavecitas pequeñas como ustedes pueden ver pues así de fácil pueden ser usadas y aquí ya sale nuestra nuestra tuerquecita vamos a darle un apretón y aquí tenemos la otra esta es la abierta y aquí vamos a ver algo importante en esta llave si es abierta pues ya tenemos nuestra medida de un lado pues ya nomás pondríamos nuestra nuestra llave y pues ya pudiéramos sacar también nuestra tuerca vamos a darle un apretón aquí nomás con la mano en el caso de esta si estuviéramos utilizando esta pues nos sería un poquito más difícil pues meterla aunque la bajáramos un poco por el ángulo que tiene entonces pues esta no nos vendría en ayuda para nada porque no se puede agarrar muy bien batalla pega aquí en esta cosa entonces pues esta no vendría en la ayuda de esta tuerca esta sería para otro tipo de lugar pero pues las dos son bien útiles ya sea la de combinación o esta que estamos viendo aquí bueno aquí yo tengo una matraca o una carraca pequeña esta matraca es de un cuarto la tengo aquí con un con una extensión de tres y con un dado pues a veces si tuviéramos la matraca pues ya pudiéramos trabajar pues con nuestra tuerca y pues nos sería pues mucho más fácil de utilizarla y pues ya ya la sacaríamos esta tuerca pero a veces pues no tenemos todas las herramientas y pues esta matraca si no tuviera yo esta extensión de tres pues me sería muy difícil a mí meterla pues ya no pudiera sacarla tal vez pudiera darle una floje pero pues se batalla mucho más si no tuviera esta extensión es ahí cuando pues vienen estas llavecitas pequeñas pues que a veces te vas a encontrar algunos lugares donde la matraca no va a poder entrar ni con extensión entonces estas llaves pues son bien bien útiles ya son pues varias veces que las he utilizado y como les digo me las he encontrado en cajas de herramientas y pues pues son bien bien útiles me he encontrado métricas de SAI y de combinación bueno amigos pues así te quise hablar de estas llaves de encendido y pues son bien útiles en la mecánica cuando andas echando mecánica pues los fines de semana o en tus carros de vez en cuando y pues si ves un juego que está medio baratón pues te lo puedes comprar porque nunca sabes cuando lo vas a terminar usando bueno amigos así quedó este video si te gustó este video suscríbete, dale me gusta y nos vemos en la que sigue y nos vemos en la que sigue